La filosofía anglosajona y la filosofía finlandesa. La filosofía finlandesa es conocida, penetró en Europa, no tanto en España, y la filosofía anglosajona es conocida mundialmente. Su penetración en Europa es muy importante. Es verdad que la filosofía anglosajona tuvo una competencia, entre comillas, y lo digo entre comillas, que fue la filosofía continental, que es la que mayor repercusión tuvo por todo el continente propio. Y la filosofía analítica se quedó en el ámbito anglosajona, que es la de mayor calado, es verdad, en la cultura anglosajona. La filosofía continental, su mayor calado es el continente europeo. Lars Ries fue filósofo estadounidense, conocido principalmente como alumno, amigo y albacea literario del filósofo Ludwig Wittgenstein. Wittgenstein fue uno de los filósofos más destacados del siglo XX europeo. Elizabeth Ascon, con la que participó el propio Ries, fue coeditor de las investigaciones filosóficas póstumas de Wittgenstein. Ambos, tanto Elizabeth Ascon como Ries. Y la obra de Ries es Discasio no Simon Bale, que Simon Bale es una de las filósofas más destacadas en Francia, en Europa, del primer tercio del siglo XX, dentro del ámbito femenino. Por cierto, es Simon Bale totalmente olvidada por el mundo occidental, como sucede siempre. El albacea literario. Es una persona con poder de decisión con respecto a un legado literario. Hablar de Ries es hablar al final de la herencia de Wittgenstein, por su cercanía, por ser alumno, amigo y todo ello. Fue el propio filósofo estadounidense Ries, de Wittgenstein. Lino Kaila fue filósofo, crítico y profesor finlandés. Trabajó en numerosos campos, en el ámbito de la psicología, la física y el teatro. E intentó encontrar principios unificadores detrás de varias ramas de las ciencias humanas y naturales. Entonces, el propio Kaila trabajó en diversos campos, en la psicología, en la física, en el teatro y luego intentó realizar una serie de principios unificadores detrás de varias ramas de las ciencias humanas y naturales. Es como intentar al final unir los dos términos, ciencias humanas y ciencias naturales, como intentó el propio filósofo finés o finlandés, en el ámbito de la filosofía occidental y finlandesa. Elisabeth Ascon fue filósofa y teóloga británica. Fue discípula de Ludwig Wittgenstein, estudió en la Universidad de Oxford y ocupó la cátedra de filosofía de Cambridge entre 1970 y 1986. En el año 86 se jubiló. La obra de Elisabeth Ascon, Modern Moral, Filosofía, de 2004. Creía que la bondad de una acción se medía por sus consecuencias, así como por la intención, concepto que desarrolló en filosofía del lenguaje, aunque primaban los efectos. Para ella lo más importante de la bondad son las consecuencias, como la intención, pero siempre primaban los efectos. Claro, cuando tú haces una acción de bondad, siempre al final vas a tener efectos, pero para ella lo más importante son las consecuencias y la intención de la persona. ¿Qué es la filosofía del lenguaje? Es la rama de la filosofía que estudia el lenguaje desde una perspectiva general y fundamental, abordando cuestiones como la naturaleza del mismo, su relación con el pensamiento y el mundo, el uso y sus límites, así como aspectos relacionados con la traducción e interpretación. ¿Qué es la filosofía del lenguaje? Hay que estudiar cómo se comporta el ser humano en su entorno, ya sea con la naturaleza del propio ser humano, ya sea con su pensamiento, con el mundo que le rodea, y sus límites, así como aspectos relacionados con la traducción e interpretación. Todo está llevado a cabo en varios conceptos, porque el ser humano está relacionado con la naturaleza, está relacionado con su pensamiento, el mundo y el uso de sus límites, que es al final el mundo que le rodea a la propia persona. Y luego también con la traducción e interpretación, cómo hay que interpretar a una persona y a otra, es decir, porque cada persona es diferente y hay que interpretarla de manera diferente a cada cual, porque no todos somos iguales. Y yo sin historiador lo digo, es algo positivo, porque si fuéramos todos iguales, el mundo sería muy aburrido. Entonces, al final, sí es verdad que te habla Elizabeth Ascon en torno a la bondad, a las consecuencias que puedes tener por tus intenciones, pero también prima de los efectos. Pero claro, lo que te habla al final de la filosofía del lenguaje es el mundo que le rodea al propio ser humano, es decir, a la persona, ya sea con su ámbito de la naturaleza, con su pensamiento, con el mundo, con el uso y los límites que tenga la propia persona, con la traducción, con la interpretación, cómo se desenvuelve. Así que con ello finalizo y comento que soy historiador. Y si os ha gustado este vídeo relacionado con la filosofía occidental, anglosajona y finlandesa, darle a like, suscribiros y comentar. Y lo vuelvo a repetir, soy historiador. Os mando a ser vosotros. Adiós.